Y lo segundo está absolutamente en la línea de lo que los partidos comunistas vienen haciendo desde que existen, que es cambiar las reglas del juego para favorecer su accionar, que al final, si pensamos en el origen del comunismo en la Revolución Soviética de 1917, bueno, eso fue lo que hicieron, golpear la mesa, desconocer el derecho vigente y crear un orden constitucional nuevo. Y durante toda la historia vemos que ese es el patrón que se repite, por ejemplo, en el caso de Venezuela, para ir al más reciente ejemplo y tan cercano con lo demás, por la cantidad de venezolanos que están viniendo, que están en nuestro país, que están viniendo a nuestro país, que es exactamente lo mismo, desconocer las reglas del juego y crear un ordenamiento que les permita prácticamente perpetuarse en el poder. El comunismo, no sé si lo conversamos acá cuando estuvimos reunidos la última vez, pero el comunismo sufrió una derrota en toda la línea con el plebiscito del 4 de septiembre. Ellos tuvieron prácticamente el sartén por el mango. Estuvieron a punto de alcanzar una victoria política que nunca, probablemente, nunca imaginaron, nunca imaginaron que ellos iban a poder influir tanto en la redacción de una constitución que pudieran después implementar estando en el gobierno. Por lo tanto, el llamado de Tellier, esas palabras que nos recordaban, hay que leerlas a la luz de lo que pasó y de lo que tiene que haber significado en el seno del Partido Comunista la derrota del 4 de septiembre. Ahora quieren salvar todo lo que se pueda salvar y mantener vivo, ciertamente mantener vivo el espíritu, para que a la primera oportunidad que se les presente, poder aprovecharla para arreglar las cosas de modo de quedarse en el poder. Porque al final eso es realmente lo que buscan, es crear un orden en donde ellos puedan cómodamente perpetuarse en el poder. Gracias. 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 Gracias.